La provincia de Santiago de Cuba se encuentra en una situación compleja debido al rebrote de la COVID-19. Ante la actual complejidad epidemiológica en la jornada de ayer se reportaron dos casos positivos, sin embargo, este pequeño número respondió a la prioridad de las pruebas realizadas en el Laboratorio Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología del Territorio a las muestras de la provincia de Guantánamo. En la sesión de trabajo del Consejo de Defensa Provincial, el doctor Aldo Muñoz Hernández, director de asistencia médica del Ministerio de Salud Pública, explicó que esta semana será de esfuerzo total para avanzar con todas las muestras para PCR atrasadas en el laboratorio local como en el Instituto Pedro Curit de La Habana. Enfatizó además que actualmente en el IPK se encuentran 1.701 muestras, de las que se comenzarán a dar respuestas en próximas horas. También el facultativo informó que de los 135 casos sin fuentes de infección definida, solo quedan 8, lo cual favorece la vigilancia. Aunque los resultados no son alentadores, se hace necesario realizar una vigilancia epidemiológica minuciosa para detectar a todos los enfermos con el virus, cuya finalidad será clave para detener la transmisión de la pandemia. En la jornada se conoció además que el transporte público estatal y privado estará restringido de 5 a 8 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde. Ser consecuentes ante la fase que transita la provincia con el instinto de conservación propio y percepción de riesgo para la protección de nuestra familia dependerá de nosotros transformar la realidad que hoy muestra el territorio. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.